El huracán libertario Milley vino a España y dio una masterclass, una masterclass sobre cómo el socialismo crea pobreza, cómo el socialismo es una máquina de hacer pobreza a través de cuatro elementos, los cuatro jinetes del apocalipsis socialista que Milley detalló muy claramente en una masterclass que dio en el momento en el que Isabel Díaz Ayuso le condecoró. Se trata de cuatro falacias, cuatro engaños a través de los cuales el burócrata socialista según Milley engaña a la población, engaña a las personas para básicamente hacerse con el poder y con el cual al final acaba delinquiendo tan es así que varios de estos cuatro elementos Milley dice que los va a considerar delito en Argentina. También concluye su discurso Milley diciendo que el burócrata socialista no sólo trata de aplicar estos cuatro elementos sino que también está dispuesto a matar por ellos. Así que fíjate, pero si quieres saber cuáles son esos cuatro argumentos, esos cuatro elementos, esos cuatro jinetes del apocalipsis, quédate conmigo en el vídeo de hoy y espérate hasta el final porque después, después del discurso de Javier Milley te pondré el discurso también del que fue su profesor Jesús Huerta de Soto que en otra condecoración, en otro acto posterior al de la Comunidad de Madrid dio un brillante discurso sobre el Estado libertario que culminó con un emotivo Milley que casi se pone a llorar. La verdad que fue increíble. Así que bueno, si quieres ver todo lo que ha sucedido, quédate conmigo y quédate hasta el final. Venga, vamos con el vídeo. Así es, Milley dio una masterclass sobre los cuatro jinetes del apocalipsis económica del socialismo. ¿Por qué te digo económica? Porque realmente el socialismo tiene otros factores en los que influye en la población, según Milley. Pero bueno, Milley se ha centrado sobre todo en los cuatro económicos, en las cuatro falacias, concretamente la justicia social, el engaño de la justicia social, con el que al final trata de anteponerse el burócrata socialista como el que parte y reparte y se lleva la mejor parte, el endeudamiento, que al final consiste básicamente en trasladar a generaciones que ni siquiera pueden votar a día de hoy lo que es el esfuerzo de pagar las deudas, es decir, las fiestas, eso de se acabó la fiesta, ¿no? La fiesta de los que se endeudan, o imagina tú endeudarte y que luego cuando te mueras sean tus hijos que tengan que pagar esas deudas, ¿no? Luego la impresión monetaria con la que se genera más deuda y además se generan subvenciones, por lo que se genera también dependencia, y la cuarta que son los impuestos, ¿no? Los impuestos con el que el burócrata socialista lo que hace es extorsionar básicamente con la violencia del Estado al ciudadano rapiñándole aquello que es suyo, ¿bien? Pero te los va a explicar todos Milley, y te digo, son los elementos, son los cuatro gentes de la apocalipsis económica, porque el socialismo a nivel cultural tiene también otros elementos, se basa en otras falacias. Una de ellas es, por ejemplo, comprar a la prensa y cuando no la puede comprar, entonces perseguirla. Tan es así que hubo un encuentro emocionante entre Javier Milley y Vito Quiles al respecto, fíjate, fue este. Ahí estamos, queridos. Así son los socialistas, o sea, ponen plata en los medios para comprar noticias, para comprar periodistas, si hay lo que no pueden comprar, no es para sí. Así solo es para mandar un mensaje, Pedro Sánchez, sobre todo, que no le gusta que le den un mensaje. Hola, hola a todos los españoles, estoy acá con el gigante de Vito Quiles, que está poniendo el lomo para defender la libertad. Pedro, ¿no te gusta? La libertad va a seguir creciendo. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva! Pero no solo este fue emocionante, también fue el recibimiento que tuvo en el balcón de la Comunidad de Madrid, Javier Milley, donde hubieron muchos españoles y muchos argentinos en la Plaza de Sol, fíjate. La gente gritando libertad, libertad, libertad en España, en un país supuestamente democrático, ¿eh? Fíjate cómo realmente Milley es un huracán, ¿no? Esta es la perspectiva desde el balcón de Isabel Díaz Rayuso, que además está vestida de celeste, color patrio de Argentina. ¡Milley, amigo! ¡España está contigo! ¡Milley, amigo! ¡España está contigo! ¡Milley, amigo! ¡España está contigo! Y esto es lo que se veía desde abajo. Posteriormente del discurso, Milei obtuvo otro premio, el premio del Instituto Juan de Mariana, que le conmovió descubriendo una obra de arte, bueno no te lo voy a contar, lo vas a ver si no lo has visto porque es increíble. Fíjate. Llorando, Milei llorando por esto. Un cuadro, esto fue en el casino de Madrid. Pero vamos a ver, mientras tanto Vito Quiles recibía su jarabe democrático, democrático por parte de los demócratas, los zurdos. Había otra contramanifestación contra Milei y esto es lo que le hicieron a Vito Quiles. Milei, ¿por qué eres franquista? Igual que a mí. ¿Milei es argentino? ¿Ya ves que no me da? A ser franquista. ¿Están privatizando y están acabando con la delito? ¿Ya ha privatizado Milei? Milei es el país. Me da igual. Soy una rata inmunda. Soy una rata inmunda. Soy una rata inmunda. Yo soy economista. Si es economista sabrá que la inflación ha bajado gracias a mi ley y que hay un superávit financiero. En enero y febrero es un superávit financiero. Mentira, la inflación no bajó. No bajó la inflación, es mentira. De hecho, el mes de mayo fue el mes donde menor inflación hubo desde hace dos años. Pero va a medir. No, mentira. No, suena que lo tuve. Pacho de derecha. Ahora me insultas. Es un psicólogo, te está matando el pueblo de hambre. ¿Ya qué pasa? Los Kirchner dejaron 20 millones de pobres. No, no, mentira, mentira. Y inflación un 150%, el señor Massa. No hay una... Es súper ultraderecha. Dígame un motivo por el que es ultraderecha. Por la forma de hablar. ¿Qué idea? ¿Qué idea de mi ley? Pues joder. Está haciendo desaparecer. Además, además que tienes que verle cuando sale con la motosierra esa. Eso no es una idea. En Argentina es solo lo que veo aquí en televisión. ¿Sabes? Entonces no te puedo decir... Y si no sabe por qué se manifiesta contra mi ley. Increíble. Increíble. Unos supuestos demócratas que tratan de censurar a base de insulto, ¿no? Llamando fascista. Es que el mundo al revés. De verdad. Es la distopía de la ignorancia, ¿no? Pero venga, vamos a ver la masterclass de mi ley. Y después, quédate hasta el final porque tenemos el discurso, dos minutitos del discurso de Jesús Huerta de Soto, que fue espectacular. Y luego terminaremos el vídeo. Venga. Muchísimas gracias por tu forma de ser. Muchas gracias a todos los que están aquí presentes. Es para mí un verdadero honor recibir esta condecoración. Y tal como señalaba la Presidente, en algún sentido, lo he dicho en otros discursos, nosotros venimos del futuro. A contarles una historia que es deseable evitar. Es la historia del daño y la decadencia que causa el socialismo. Argentina, a fines del siglo XIX, era el país más rico del mundo. Hoy, digamos, después de más de 100 años de socialismo empobrecedor y populismo violento, Argentina, al tipo de cambio oficial, cayó a 140 del ranking, día del paralelo. Recibimos el país en esa situación, con más de 13 años de caída del PBI per cápita. Más de 50% de pobres. Y una situación escandalosa donde un país que produce alimentos para 400 millones de seres humanos, donde la presión fiscal sobre el sector productor de alimentos es del 70%, es decir, que el Estado se queda con el alimento de 280 millones de seres humanos, hay cerca de 5 millones de argentinos que no les alcanza para comer. Esa catástrofe es la virtud del socialismo, generar pobreza. Y es por eso que quiero comentárselos y alertarles sobre los riesgos y cómo funciona ese modelo. Es decir, porque no es necesario tener que llegar a una situación tan extrema como la que llegó a Argentina. Digamos, sería bueno evitarse todos esos dolores. En especial, digamos, yo venía hacia acá y voy viendo Madrid y es tan hermoso. No dejen que el socialismo les arruine la vida, es la consigna. Y el punto es, nosotros cuando iniciamos la carrera electoral, ya en la primera etapa, cuando intentaba ir por una banca de diputados por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, nosotros ya hablábamos de lo que era el modelo de la casta. El modelo de la casta, es decir, básicamente parte de una premisa socialista que dice que donde hay una necesidad, nace un derecho. Ahora, esa definición tiene algunos problemas. El primero es que las necesidades son infinitas. Y el tema es que los derechos alguien los tiene que pagar y los recursos son finitos. Por lo tanto, esa inconsistencia, ese conflicto entre necesidades infinitas y recursos finitos requiere de una solución. Aquellos que creemos en las ideas de la libertad, en el capitalismo de libre empresa, donde consideramos que el mercado es un mecanismo de cooperación social, donde voluntariamente se intercambian derechos de propiedad, consideramos que ese trabajo lo hace el sistema de precios y no hay nada mejor que pueda resolver lo que resuelve el sistema de precios que probablemente haya sido una de las mayores invenciones humanas de la historia de la humanidad. Sin embargo, los socialistas no creen en eso. Creen en un monstruo horrible, empobrecedor, llamado justicia social. Una idea verdaderamente aberrante. Hayek hablaba siempre de algo que se llaman palabras comadrejas. Cada vez que ustedes le ponían algún adjetivo a algo, destruía el sentido original de la palabra. En este caso, justicia social. La verdad que la justicia social es profundamente injusta y profundamente violenta. Porque la justicia social, lo primero que hace es violentar la igualdad ante la ley. Porque a unos le quita y a otros le da. Y eso antes está precedido de un robo. Porque los impuestos no se pagan voluntariamente, se pagan a punta de pistola. A cambio de que si no los paga, uno va a preso. Entonces, está precedido de un robo y de un trato desigual frente a la ley. Por lo tanto, la justicia social nunca es justa. Es profundamente injusta. Y además, suelen enarbolar cuestiones nobles. Pero la discrecionalidad siempre juega una mala pasada. Siempre hay filtraciones. Bastiat hablaba de las porosas manos de los políticos. Quizás no es la del político directamente. Quizás es la de un hermano, la de la pareja o lo que fuera. El que quiere entender, que entienda. En ese sentido, lo que sucede es que esa intención se manifiesta entonces en un aumento del gasto público. En un aumento del déficit fiscal. Y el déficit fiscal tiene que ser financiado. Siempre es financiado. Y ustedes tienen distintas formas de financiar el déficit fiscal. La forma que usa el político más desalmado y más populista y más salvaje, más mentiroso, es el endeudamiento. El endeudamiento es una forma absolutamente inmoral de enfrentar la situación. Porque la deuda no son ni más ni menos que impuestos futuros. Entonces, quiere decir que la fiesta del presente está siendo pagada por el trabajo de personas en el futuro. Digamos, personas que no votan, personas que todavía ni siquiera nacieron. Es decir, es profundamente inmoral. Es decir, están financiando la fiesta del político populista hoy a cambio del esfuerzo de generaciones que ni siquiera pueden manifestarse en las urnas. Además, no es gratis eso tampoco. Porque cuando ustedes recurren al endeudamiento de manera pronunciada, eso también tiene implicancias en las tasas de interés que se paga. Y al pagarse mayores tasas de interés porque la economía, el fisco empieza a ser más riesgoso. Eso tiene una contraparte claramente negativa en una menor inversión, en un menor nivel de capitalización. Y por ende, en salarios reales menores, o sea, en peores niveles de vida. Es decir, termina operando como un freno al crecimiento económico. Y cuando esta situación queda desmadrada, digamos, además genera estancamiento y decadencia. Digo, no en vano, Argentina utilizó esta herramienta y Argentina fue, digamos, llegó a ser el máximo defaulteador de la historia moderna. Algo que nosotros desde nuestro gobierno estamos cambiando. Nosotros básicamente heredamos un déficit fiscal de 15 puntos del PBI. Donde 5 eran en el Tesoro, 10 en el Banco Central. Y contra todos los pronósticos que se hacían de que hacer un ajuste de semejante calibre era imposible. Nosotros lo hemos hecho en menos de 6 meses. En menos de 6 meses no solo logramos el equilibrio financiero en el Tesoro. Sino que también tenemos prácticamente terminado el déficit cuasi fiscal del Banco Central. Es decir, hicimos un ajuste de 15 puntos del PBI en 5 meses. Es decir, es el ajuste más fuerte de la historia de la humanidad. Y eso nos permitió empezar a lograr, a desacelerar la inflación. Porque no necesitamos más financiar el déficit con emisión de dinero. Y la inflación que cuando nosotros asumimos viajaba a un ritmo del 17.000% anual. La inflación mayorista era 54% mensual. Eso anualizado da 17.000. En la última observación fue del 3,5%. Es decir, el equivalente a 50% anual. Es decir, sigue siendo un número aberrante, horrible. Pero respecto al 17.000 que nos dejaron es muchísimo menos y es un logro enorme. No solo eso, sino que otro mecanismo que utilizan los políticos cuando ya se quedan sin acceso al financiamiento vía deuda es utilizar la emisión monetaria. Argentina, desde que creó su Banco Central, en el año 1935 le quitó 13 ceros a la moneda. Podríamos quitarle 3 ceros más. Argentina tuvo dos hiperinflaciones sin guerra. Argentina padece crónicamente un problema de inflación. Y eso también es importante tenerlo en cuenta porque una de las influencias más nefastas que ha dejado el keynesianismo es creer que, digamos, la inflación depende de cualquier cosa menos de la emisión de dinero. Es decir, ustedes, si pasaran por Argentina, se van a encontrar con un montón de economistas diciendo que la inflación es multicausal. Y la realidad es que la única causa de la inflación es la emisión de dinero. Es decir, cuando ustedes generan un exceso de oferta de dinero, ya sea porque emiten dinero o porque cae la demanda de dinero o pasan las dos cosas a la vez, eso hace que él pierda el poder adquisitivo de la moneda y todos los precios de expresión en unidad monetaria suben. De hecho, nosotros hemos emprendido de cortar el financiamiento del fisco, digamos, no emitimos más para el sector fiscal y además esterilizamos la compra de divisas por otra ventana. Tenemos algunos temas todavía pendientes de resolución con los pasivos remunerados, pero en principio vamos camino a una situación de emisión cero para terminar definitivamente con la inflación. De hecho, cuando tengamos totalmente saneado el Banco Central, a partir de ese momento vamos a enviar una ley donde emitir dinero sea un delito y ese delito sea un delito de lesa humanidad. Y si se emite dinero va a ir preso el presidente de la Nación, el ministro de Economía, el presidente del Banco Central, todo su directorio y diputados y senadores que aprueben esas medidas. Y como va a ser un delito de lesa humanidad, automáticamente si viniera otro gobierno y cambiara esas leyes, siempre va a volver algún liberal y los va a meter presos. Así es que, digamos, también vamos a terminar definitivamente con la inflación en la Argentina. Entonces estamos terminando con el déficit fiscal, con el cuasi fiscal y estamos terminando con la inflación. Y se están viendo los frutos porque después de haber pasado el peor momento durante el primer trimestre del año, hoy empiezan a haber indicadores de actividad que empiezan a mostrar mejora. Los índices de difusión ya superan el 50%, es decir, la cantidad de sectores que están expandiendo ya supera el 50% y los indicadores líderes ya hace más de dos meses que empiezan a mostrar registros positivos. Es decir, que en definitiva se puede hacer. El otro mecanismo que utilizan los políticos es subir los impuestos. Y cuando ustedes suben los impuestos, en el fondo no es ni más ni menos que una expropiación. En el fondo lo que están haciendo es matar el crecimiento económico, están violentando el derecho de propiedad. Y si ustedes violentan el derecho de propiedad, no hay incentivos para ahorrar, no hay incentivos para invertir y por ende la economía se estanca. Todas estas aberraciones en Argentina hace más de 100 años que las padecemos y han generado esta tremenda decadencia como pocas veces viste en la historia de la humanidad. Pero afortunadamente los argentinos despertaron, despertaron a las ciudades de la libertad, despertaron y entendieron que no se sale más con populismo, se sale con responsabilidad, se sale con capitalismo, ahorro y trabajo duro, diría el profesor Ancho Bastos. La salida es el liberalismo. Por eso nosotros, y esto a mí me resultó muy sorprendente, cuando hacíamos nuestros actos de campaña, el cierre lo hacíamos con una frase de nuestro máximo exponente, las ideas de la libertad del profesor Alberto Venegas Linchijo, que dice que el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, la libertad y a la propiedad, cuyas instituciones son la propiedad privada, los mercados libres, la no intervención estatal, la división del trabajo, la cooperación social, y donde solamente se puede ser exitoso sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad o mejor precio. Es decir, donde los verdaderos héroes son los empresarios, los emprendedores, no los burócratas que nos persiguen, que persiguen a la prensa, que mienten, que roban y que en el fondo destruyen a un país y sobre todas las cosas producen un daño mucho más complicado, que deteriora el tejido social, porque el socialismo está basado en la envidia, en el odio, en el resentimiento, en el trato desigual frente a la ley y si es necesario no tienen problema en recurrir al asesinato, porque donde se aplicó el socialismo de manera pura fue un fracaso en lo económico, en lo social y en lo cultural y nunca se olvide que asesinaron a más de 100 millones de seres humanos. Por lo tanto, para mí siempre es muy grato venir a España, es muy grato visitar a grandes amigos, hoy tengo la posibilidad de estar con Isabel, a quien tanto aprecio y admiro, admiro por su enorme batalla, por esos discursos maravillosos que no me paro ni me pierdo la oportunidad de verlos por YouTube, por eso digo que estoy tan feliz acá, pero sobre todas las cosas para alertarles el riesgo que tienen enfrente, porque además cuando el socialismo entra a calar, entra a jugar la lógica de camino de servidumbre de Hayek, es decir, cada vez que se hace una intervención el funcionamiento es peor y por ende eso lleva a más intervención. Para finalizar, quiero contarles dos frases, una de Mises y una de Hayek. La frase de Mises dice que el conocimiento en economía lleva al liberalismo y una frase de Hayek dice que si los socialistas entendieran de economía, no serían socialistas. Bueno, parece que una de las excepciones que hacen a la regla la tienen ustedes con el señor Sánchez que evidentemente, a pesar de haber estudiado economía, o no entendió o le gusta mucho el Estado para llevarse puesto a los españoles, pero tengo esperanzas de que estén despertando como despertó ahora en Argentina. Yo recuerdo que cuando arranqué la campaña en el cierre dije que yo no venía a guiar corderos, venía a despertar leones. Y parece que ese rugir desde un lugar alejado de Sudamérica empezó a llegar a todo el mundo. Ya dio una lección a Europa recientemente y creemos que en el mundo volverán las ideas de la libertad que son la única que traen prosperidad. Muchísimas gracias. Bueno, y esto era el discurso de Milley, pero el día terminaba en el casino de Madrid con una reunión de los libertarios donde uno de los profesores de Javier Milley, Jesús Huerta de Soto, dio un discurso, vamos a ver, criticable por la pasión a lo mejor, ¿no? Pero bueno, yo creo que todo cuando llega a un nivel quizás de sectarismo es malo, ¿no? Yo no sé hasta qué punto, pero realmente, bueno, lo que dice Huerta de Soto es todo lo contrario de lo que está sucediendo aquí en España, ¿no? Es curioso, ¿no? Esto, por así decirlo, representa un poquito el antítesis, ¿no? De ese socialismo, ese socialismo criminal que cuando se convierte en dogmático se hace sectario, ¿no? Y al final trata de excluir a las personas en lugar de incluirlas. Pero el libertarismo no es ajeno a que esto pueda suceder, porque el problema no es la filosofía, es el nivel de dogmatismo con el que una persona puede adherir ciegamente a una filosofía. Yo te voy a poner el discurso de Jesús Huerta de Soto, pero siempre tomándolo con las pinzas, es decir, en su justa medida. Porque si nos dejamos llevar por las emociones, al final podemos convertir el libertarismo en el antítesis del socialismo y, por tanto, el opuesto contrario a nivel sectario, ¿no? Entonces, te pido que lo veas, reflexiones y luego me dirás qué opinas en los comentarios. De libertad, el presidente Javier Vilei, de su profesor Jesús Huerta de Soto en el día de hoy. Y termino, en este caso, parafraseando a Martin Luther King con un I have a dream, yo tengo un sueño, porque sueño con el día en que el Estado haya sido por fin desmantelado y solo sea recordado como una oscura y tenebrosa reliquia histórica. Sueño con un mundo en el que la lógica y razón de Estado, junto con los conflictos sociales y violencias sin fin que generan, hayan desaparecido por completo y para siempre. Sueño con un mundo sin Estados que quieran acumular el máximo de territorios y seres humanos a los que explotar y expoliar fiscalmente. Sueño con un mundo en el que los burócratas no laven el cerebro de nuestros hijos ni los consideren propiedad del Estado. Sueño con un mundo en que esa gran mentira, que es el Estado del bienestar, haya sido sustituido por el verdadero bienestar sin Estado, especialmente para los más necesitados y vulnerables. Y en el que la coactiva y prostituida justicia social haya sido sustituida por la prosperidad sin límite del libre mercado y por la solidaridad humana voluntaria basada en el amor, que solo es verdadero si es libre, pero no si se impone con la coacción o la violencia. Sueño, por tanto, con un mundo voluntario, autorregulado y anarcocapitalista, sí, y en el que todos los servicios públicos que hoy coactiva, inmoral y malamente proporciona al Estado, incluyendo los de la justicia, ojo, justicia con mayúsculas y sin apellidos, el orden público y la prevención, represión y sanción del delito sean proporcionados, como explica la escuela austríaca, de forma plenamente moral, eficiente y privada. Sueño en suma con un mundo en el que el ser humano se libre por fin de las cadenas del estatismo y pueda optar por Dios, si así lo desea, con total libertad. Con Javier Milei y gracias a las fuerzas del cielo que siempre nos acompañan, hoy la historia del futuro ha comenzado y mi sueño empieza a hacerse realidad. Y termino con cuatro vítores. ¡Viva la Escuela Austriaca de Economía! ¡Viva! ¡Viva la gran nación argentina! ¡Viva! ¡Viva su presidente Javier Milei! ¡Viva! ¡Viva! Y, cómo no, ¡viva la libertad, carajo! ¡Viva! Y eso es lo que le pasó a Milo, viendo su cuadro. Bueno, ¿qué te parece todo esto? ¿Crees que está justificado? ¿Estás de acuerdo con las palabras de Jesús Huerta de Soto? Yo estoy de acuerdo con una parte sola, no te voy a decir con cuál. Pero bueno, me gustaría saber qué es lo que opinas tú. Te espero en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale al like. Si crees que puede interesar a otras personas, que lo compartan. Si no estás suscrito, suscrita al canal. Suscríbete y seguiremos viéndonos en el próximo vídeo. ¡Mua! 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 Gracias.